Señal Nacional Vamos a la información nacional e internacional con nuestra compañera Celia Niño, ¿qué tal Celia? José Ángel, muy buenas tardes, muchas gracias y aquí lo más relevante hasta el momento. La Secretaría de Salud informó que se han confirmado 91 casos positivos de viruela del mono. Esto de acuerdo con el informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica sobre esta enfermedad con corte al último día de julio. En total suman 236 pacientes que cumplen con la definición de casos probables de viruela símica. De las 91 personas ya confirmadas como positivos, se encuentran distribuidos en 15 estados, pero son la Ciudad de México y Jalisco las entidades con mayor número de contagios. Reportando 45 y 22 respectivamente. La noche de este martes fue asesinado el periodista Ernesto Méndez. Esto ocurrió en San Luis de La Paz, Guanajuato, según lo reportaron medios locales. Según las primeras versiones, el periodista se encontraba en un bar junto con otras personas cuando un grupo armado llegó al sitio y abrió fuego, con un saldo total de cuatro muertos, entre ellos el periodista, además de dos heridos. Ernesto Méndez era director del medio Tu Voz y había trabajado en Zona Franca y el periódico El Correo. Tras su asesinato se dio a conocer que él ya había denunciado previamente amenazas, motivo por el que la agrupación Artículo 19 demanda que este caso sea atraído por la Fiscalía General de la República y además se considere su labor periodística como posible móvil de este crimen. Ernesto es el décimo tercer periodista asesinado por el ejercicio de su labor tan solo en lo que va de este año. El presidente Andrés Manuel López Obrador evadió en su rueda de prensa de esta mañana responder si exhortaría al expresidente de volver a España en donde reside para afrontar sus denuncias judiciales que involucran a la empresa española OHL tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí y no es mi fuerte la venganza. Y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón. Si no, yo hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón o contra de Fox, o de Cedillo, de Salinas, de algunos de ellos yo ya las presenté. Estas declaraciones surgen un día después de que la Fiscalía General de la República informara de tres carpetas de investigación por corrupción en contra de Enrique Peña Nieto con judicializaciones en los próximos meses. La Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua determinó iniciar un juicio político en contra del exgobernador del Estado, Javier Corral Jurado, por supuestas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su administración. El diputado y presidente de la Comisión Jurisdiccional, Gabriel Ángel García Cantú, argumentó que el procedimiento se inició a raíz de una denuncia ciudadana. Agregó que se notificará a Corral Jurado sobre esta denuncia interpuesta y su deber de contestar por escrito los argumentos en su defensa. De acuerdo con la normativa, el proceso podría tomar alrededor de dos meses para que este asunto llegue al Pleno del Congreso de Chihuahua para ser sometido a votación. Y la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 14 vehículos cisterna, pipas, para apoyar con la repartición de agua a colonias de 10 municipios de Nueva León, esto como parte del Plan DN-3E que puso en marcha debido a la crisis por la escasez de agua que se vive en esa entidad. En un comunicado, la Sedena explicó que estas cisternas beneficiarán a colonias de los municipios de Monterrey, Escobedo, García, Guadalupe, Santa Catarina, Apodaca, San Nicolás, Juárez, Pesquería y Salinas Victoria. Del total de las pipas, 14 ya operan en Nuevo León desde el pasado 19 de julio. Señal Internacional de la Ciencias 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 de